Tras perder su batalla con el cáncer, una gran mujer deja este mundo con un legado impecable de lucha, amor y esperanza. Hicimos todo lo que el Señor puso en nuestras manos, pero al final entendimos que Él es soberano. Desde hace mucho tiempo entendí que todas las decisiones que Dios toma son de beneficio para su reino. Y que si hay alguien que ama más a Ninoska, es el Señor. Fueron las palabras del Pastor Ponce después que se dio a conocer la tan lamentable noticia de la muerte de su esposa, Ninoska de Ponce. Este pasado sábado 23 de marzo de 2019, se dio a conocer la triste noticia de la partida a los brazos del Señor, de la pastora Ninoska de Ponce, a sus 49 años. San Pedro Sula, Honduras. Se confirmó este sábado 23 de marzo el fallecimiento de la pastora Ninoska de Ponce, esposa del Pastor Germán Ponce, líder de la Iglesia de Cristo, Ebenezer. La líder evangélica padeció por varios años de cáncer, que luego se convirtió en metástasis. Luego de varias intervenciones médicas y recaídas, finalmente perdió la batalla. Miles de cristianos han presentado su pesar a través de las redes sociales, pues por muchos meses se mantuvieron en constante oración por la pastora, conocida por liderar todos los tipos de alabanza en su congregación. El Pastor Germán Ponce, a través de sus redes sociales, confirmó la noticia y expresó su sentimiento por la pérdida de su esposa. Agradecemos profundamente a toda nuestra congregación y hermanos en Cristo, que nos siguieron en oración durante todo este tiempo, inició diciendo Ponce. La palabra de Dios dice en Salmos 73, 26, que mi carne y mi corazón pueden fallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Hoy mi amada, nuestra madre espiritual y pastora Ninoska de Ponce, descansa en paz, expresó el Pastor Germán. El velorio se realizó a las 5 de la tarde de este sábado 23 y el entierro fue el domingo a las 2 de la tarde en Jardines del Recuerdo. El pastor anunció que las reuniones y actividades de fin de semana quedaban suspendidas en la Iglesia de Cristo e Benecer. La pastora grabó dos discos musicales con el Ministerio de Alabanza de Benecer, que ahora se escuchan en todas partes de Honduras. Uno de los recuerdos emblemáticos que guardará la congregación de la líder es cuando renovó sus votos matrimoniales con su esposo justo el día de la boda de su hija menor. Todas las iglesias evangélicas de Honduras se habían sumado desde el año pasado a la cadena de oración que solicitó el apóstol Germán Ponce, pastor de la Iglesia de Cristo e Benecer en Honduras, debido al delicado estado de salud en que se encontraba su esposa. El pastor Germán Ponce y su esposa Ninosca de Ponce siempre fueron un ejemplo de amor creyente y viviente en Dios. Fortaleza para la familia. Hoy, la pastora Ponce está en los brazos del Señor.